Estamos activos con ustedes en una edición más de Michelito In The Show. Michelito The Show, siempre se me olvida el nombre de un par. Michelito In The Show, Michelito The Show. The Show. Ah, The Show, ya. Bueno, hoy vamos a tener un programa súper especial. Tenemos un invitado con una larga trayectoria. Un humorista de primera, un humorista que nos ha representado a nosotros los cubanos. En pantalla grande, pantalla chiquita, actor. El tipo es versátil completamente. El tipo es director, actor, productor, comediante y un luchador. Ahí estamos, ahí estamos. Así que nada, señoras y señores, un aplauso para Omar Franco. Ahí está, ahí está, ahí está. Artigo, artigo, artigo. ¿Cómo estás, cómo está todo? Primero que todo, le digo a los que están mirando este programa. Fíjense, si le he cogido gusto a la historia de Michelito The Show, que para que los seguidores míos me vean bien en sandalias, relajados, en un lugar como este cuesta trabajo. Yo es primera vez creo que hago una entrevista, pero me siento bien, me siento relajado y vamos a hablar de lo que quiera Michelito. Sí, sirvió, sirvió, sirvió. No, vamos a hablar de todo un poquitico, vamos a hablar de todo un poquitico. Así como lo dijiste, vamos a estar relajados hoy, vamos a hablar de todo un poco. O sea, primeramente, la primera pregunta que tengo para ti, y esto, bueno, eres el primer humorista que entrevisto como tal. Y mi pregunta va hacia ti, ¿cómo tú catalogas el humorismo, el humor como tal? A ver, ¿cómo tú puedes definir el humor? A ver, vamos para allá, Michelito. A ver, claro que cuando uno está en entrevista, igual tienes un poco que salirte de lo que normalmente eres, detrás de una máscara, de un personaje hablando, y tiene que hablar un poco uno en serio. Yo diría que el humor es agudeza, es lo agudo. El que hace humor no pone la piedra sobre la piedra, lo que intenta es moverla, porque si no, por supuesto, no hay risa. Por supuesto, también tiene un nivel de responsabilidad social, porque tienes que saber los límites entre la libertad y el libertinaje para que tu público, el que está cantando, te siga a ti haciéndolo. Bueno, cuando empecé, hace muchos años, ya no voy a decir la edad, porque Guilherme me lo enseñó, Cachita me enseñó. Está bueno, está bueno, está bueno. Por cierto, Cachita sabe que hace días cumplió. No, cumplió o no, cumplió o no. Fue el día de su cumpleaños, no sé si cumplió. Ella nació un 24 de julio. Bueno, lo cierto es lo siguiente, yo me gustaba mucho estudiar, leer, ¿no? Sobre todo había un libro que se llamaba Sabiduría Guajira, que tenía Adivinanza, Trabalengua, y estudiaba mucho, y me gustaba, a Feijol leí, y a Mañacha y demás, pero siempre, como me gustaba, a Luis Caponel, a Luis Caponel, además a Premio Nacional del Humor y demás, las estampas que él hacía y poderse transformar en escena, eso siempre, muchachos, me llamaba la atención. Yo decía, esa persona parada ahí puede hacer varios personajes. Y ya después me meto en el movimiento del humor, a finales de los ochenta, y entonces sí me interesé más por ver el humor por dentro. Siempre lo he dicho en otras entrevistas, Michelito, y hoy te lo repito, a mí siempre me ha gustado más el drama que la comedia. Lo que pasa es que la comedia ha dado más dividendo. Pero créeme que yo disfruto mucho, mucho, mucho la tragedia. Y entonces yo diría, como Mar, que el humor es agudeza, es algo agudo. Y que mientras más busques esas aristas de la agudeza, creo que siempre al público que te sigue le va a llegar más. Ahí está, ahí está. Oye, ¿tú crees que hay que tener un cierto nivel intelectual para ser buen humorista como tal? A ver, yo diría, ahí, mira, bueno, ustedes son conocedores también del mundo del arte. El mundo del arte, en ese diapasón de la música, la danza, la literatura, el humor. En el humor, que aunque algunos dicen que el humor no forma parte de la cultura o del arte, o es el último escalón, al menos, de la cultura, es muy complicado. En el arte todo queda subjetivo. Lo que a algunos les gusta es la pintura abstracta. Hay otros que les gusta una pintura realista. Yo quiero ver un bohío, un guajiro sentado, el otro quiere ver cuatro brochazos. Y entonces, es como que el que le gusta el ballet clásico, tal vez no vaya a ver el folclórico. Sí, claro. O el que quiere una orqueta sinfónica, no vaya a ver otro tipo de música. Y en el humor pasa lo mismo. Es como el cine. En esta industria es muy difícil gustarle a todo el mundo. Esa es la cosa. Cada persona tiene un criterio diferente. De hecho, por eso, ese abanico en que estamos todos, la música. No, es decir, cuando tú ves la música, hay un abanico completo de música. Y también sucede en el humor. Yo no creo que haya que tener un nivel intelectual. ¿Por qué? Mira, yo siempre he dicho, Cuba es una tierra fértil para la gente simpática, no para los pesados. Por eso, Michelito, cuando entre los cubanos subes un pesado, llama tanto la atención. El pesado entre los cubanos es como un boniato en la vitrina, en una joyería. Sí, pasa, pasa, pasa. Pero, no es menos cierto. Fíjate que nosotros somos 14 millones de cubanos, regados del mundo. Bueno, ya Cuba está rompiendo el riesgo y creo que vamos por 8 millones en Cuba. Pero el resto, el resto de los 14 millones, tú te pones a pensar cuántos son humoristas si, te lo dejo esto en Cuba mañana, o a los que están mirando Michelito del show, buscar humoristas. Puedes que no puedas escribir 100 de 14 millones, porque el humor es algo difícil, en realidad, de interpretar. Porque tú puedes salir, ahora que en los Juegos Olímpicos me gustan mucho las carreras de fondo. Esto, de un modo, cuando yo empecé en los 80, salimos mucho corriendo, como las carreras del gómodo. Aparecen las libres, que son las que se desprenden adelante y van ganando el pelotón, pero después salen. Y ya hoy, de los que comenzamos al final del 80 en Cuba, los que quedan corriendo, no somos muchos. Corriendo, ¿no? Ahora, eso por una parte, y por la otra me gusta en clavado. En clavado, ¿por qué? Porque en el clavado tú escoge un salto con dificultad. Y mientras más dificultad tú lo tengas, más puntos te has jurado. Y ahí viene entonces tú, como humorista, como artista, decir, bueno, voy a buscar un ejercicio con dificultad y ver si me sale bien. Y ahora viene la pregunta que un poco me estás haciendo, ¿no? Además, créanme que esto es totalmente improvisado. Sí, sí, aquí estamos, aquí estamos descargando. Estamos descargando. Tranquilo, tú puedes decir lo que tú quieras. Bueno, aquí no hay nada. Y ahí viene, ahora viene, entonces, cada humorista tiene su gusto estético del arte, ¿no me entiendes? Es decir, qué humor tú consumes, pero qué película también tú consumes, qué música tú consumes, qué baile tú consumes. Es decir, porque el humorista también es un ser humano y tiene su gusto. Y entonces, a veces tú, Michel, lo que quieres es defender en escena el gusto estético tuyo también. Claro, claro. Ahora, uno no puede abandonar las corrientes que vienen existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es así, la vida es dialéctica, ¿no? Tú no te puedes quedar con los códigos ortodoxos de cuando empezaste, porque la realidad te está llevando a irte sin traicionar ese público que te hizo artista. Es decir, hay un público que a ti te hizo artista al cual tú te debes y al cual uno trata siempre de retroalimentarlo con cosas nuevas. Yo pienso que, claro, en la medida que... ¿Por qué? Porque también el humor descansa mucho en la palabra. Entonces, esto que me pregunta del nivel intelectual, por supuesto, la gente que estudió letra tiene un basamento más fuerte, sobre todo, filología, en el caso de Iván, que Iván Camero y yo estuvimos en un grupo de humoris causa durante 16 años. Y yo venía de la ingeniería, ¿no? En la CUJAE surgieron muchos humoristas. Bueno, el hecho de Alex y Luis Estudiraba. ¿Por qué? Porque tal vez hay una teoría de eso, de que la gente que estudió letra se refugiaba un poco, el que diga, estudió números, se refugiaba un poco en las letras. Pero indiscutiblemente, indiscutiblemente, el tener un bagaje, sobre todo en frasiología, en dominar el lenguaje, vale mucho. Porque Miguelito te iba a comer, además, eres muy cerca de mi barrio, viste, muy cerca de mi barrio, de San Francisco, soy de Mantilla, de Ambiente. Dominar un poco los dos lenguajes siempre es bueno. Porque a veces tú estás con un público, es como se dice, ¿no? De lo oculto, no de lo oculto, sino de lo oculto a lo popular, ¿no? Y en ese balance, tú tienes que tratar de ir satisfaciendo gustos, por supuesto, sin perder tu estilo. A ver. ¿Se puede tomar un poco agua con azúcar? Agua con azúcar. Azúcar prieta. Una etapa que, o sea, que te alejaste un poco del humor y te concentraste más en el arte. O sea, en el arte no, en la actuación como tal. Sí, exactamente. De toda esa etapa que tuviste en cuanto a la actuación, bueno, sabemos que has formado papeles tanto protagonistas como secundarios en películas íconos dentro de la cultura cubana. ¿Cuál ha sido para ti la preferida, la línea linda, esa bonita que siempre la recuerdas? Mira, el Miche, tú estás pichando, el Miche está pichando. No, 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 no. Y es una pregunta un poco, primero no lo habían hecho. Y es como que tú estás esperando a Rete y te tiran a escrupción. Mira, es muy complicado. Primero agradecer a todos los directores que me convocaron siempre a cine. Ahora, Pablo fue una película que muchos, los que me siguen saben, que como fue, primero porque fue una película que sí, que gustó, y que fue el premio en Nueva York y demás. Tú sabes que cuando ganan un tipo de premio de ese tipo, incluso yo cuando me dieron el premio igual, yo lo dije, se lo dedicaba a todos los que han soñado siempre con un premio en Nueva York. Pero también dije que a mí, yo, mis premios, lo que yo he tenido, los que me llevaron a ese premio fueron otros premios nacionales de actuación, importantes también, y que uno agradece mucho. Pero digamos, yo diría que en película, hay una película que se llama Penumbras, así mismo, Sencilla Penumbra, que entonces fue ese mismo año, 2013, que me dan el premio en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, hace un festival de cine, y entre 600 y 50 películas me dieron el protagónico. Pero también agradezco mucho esa película, una película intimista, de cuatro personajes, porque venía también del teatro. Es decir, esa pieza en audiovisual, ya la habíamos hecho en teatro dramático. Y en teatro dramático, muy buena, yo creo que ese fue el antes y el después, en el 2004, de mi carrera en la actuación en teatro. Y entonces, yo agradezco mucho al teatro, como muchos actores, y te lo voy a decir, Miche, no sé si la pregunta la tienes en la mano, pero bueno, me voy a adelantar. Yo agradezco mucho al teatro. Si me dijeran de todo, es bueno, cine, televisión, el cine es la pantalla grande y es lo que queda para la vida. Eso te iba a preguntar ahora. En esa faceta, ¿qué es lo que disfrutas más, el teatro, cine o comedia? Leo, a mí, yo digo, el teatro, y lo voy a decir, y yo creo que muchos actores... ¿Qué es lo más complicado, by the way? Pero también es por agradecimiento. Cuando tú te formas en el teatro, donde no hay cortadera, ahí no hay parte, corte y... Ahí, frente al puro, y un... Ahí, eso no, sí. Esa es la presión. Una botica de sudor, te lo ven. La presión más grande que pueda recibir un actor o un artista es el teatro. No, fíjate eso. Mira, Miche, le digo yo, recuerdo la primera vez que salí a actuar a hacer Santa Camila con Luis Alberto García Padre, el Padre Luisito. Y Tobate, estoy hablando del Premio Nacional de Teatro. Empezaba, no sé, Perdomo. Perdomo. Bueno, en fin, actores, Lilian Cogrid y demás. Porque yo venía del humor. En el humor, fíjate esto, qué cosa, Michealito. Yo venía del humor de que la gente lo que estaba era riéndose cada vez que tú hablas. O al menos cada cierto tiempo. Sí. En el teatro dramático, el referente del código era otro. Era el silencio. Wow. Entonces tú tienes que adaptar tu mente a que tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien con el silencio del público. ¿Por qué? Porque en el humor, por supuesto, cuando tú haces un chiste, la gente se ríe, y tú te retroalimentas. Sí, ese es el termómetro. Pero en la tragedia, mientras más silencio hay, por una situación trágica, un suceso, una escena trágica, también lo estás haciendo bien. Y entonces un poco que el teatro es justo empezar en cero, ir hasta cien, pero no hay casualidad. Es decir, ahí no hay corta. Bueno, ¿cuántas veces en cine se ha grabado cien planos? ¿Un plano se ha grabado cien veces? Claro, no, es que normalmente en el cine las líneas se repiten. Ajá, y por eso yo agradezco tanto al teatro. Ahora, si me quedara con una película, por el rigor también con que se firmó, digo que Penumbra, sin dejar Pablo. En el caso de las dos empieza con P, pero Penumbra me gustó. Es una onda, ya te digo, intimista, pero me gustó y la tengo entre mis películas de que sí, que siempre la añoro y de vez en cuando al menos veo algunas escenas. Mira, yo no sé por qué, pero de todas las películas que tú has hecho, y sin embargo no fue un papel como tal protagónico, fue un papel secundario, y yo no sé por qué, o por qué tú crees que se haya quedado en la mente de las personas en mecánico a One Stage. Oh, no, imagínate, mira lo que recuerda. Oye, oye, Miche, tú sabes que ahora cuando... ¡Date para atrás! Sí, no, es que no, y tengo otra para él, y tengo otra para él, tengo otra para él. No, pero me sacaste una carta abajo a la manga que es interesante, porque, a ver, acabamos de hablar de, con Luis Alberto, en el cine sí logré hacer esto, porque es, bueno, una película, de Jean Padrón, era... son de las cosas que a veces tú dices, es una película que cuando tú la ves no es tan compleja, porque eso es un día, son esas películas, que hay varias en el mundo, por supuesto que empieza por la mañana y termina por la noche, y se acabó la película, es un día. Sin embargo fue, enganchó a todo tipo de público, la historia, algunos dicen que si el príncipe y el mendigo, pero éramos nueve, diez actores, nueve, diez actores, y ahora aquí, si hay algún actor que está empezando, nuevo, joven, le voy a decir, ya que Michelito me cucuió con Havana Station, lo siguiente, mira, en el cine, o en cualquier proyecto, cuando tú dices, a mí cuando me han llamado para cine, siempre he tenido la suerte de que me llamen, yo nunca he tenido que tocar la puerta, y entiendo a los que lo han hecho y les ha salido bien, pero cuando Jean Padrón me llama, hay una frase de los directores de cines en Cuba, que siempre es, hay poco dinero. No, no solamente en el cine, es Pato. El poche está corto, no, es Pato. Es Jaime, siempre decía, es Jaime, el productor, siempre decía, oye, estábamos corticos, no importa. Me llama Jean y me dice, me hace falta este personaje tuyo. Hay poco dinero, ¿viste? Jean es mi socio, mi hermano. Y yo le dije, no, para adelante. Ah, el consejo que voy a dar. Cuando usted lo llama por un proyecto artístico, tú tienes que pensar, ¿cuántos actores hay? Mil actores. En esta película van a ser diez. ¿No? A ver, el 10% de mil, por supuesto, es cien. Este es el uno por ciento. Ese director, en ese uno por ciento, te escogió a ti. No, y era el encostado duro. Entonces tú dices, bueno, mira, me dan la oportunidad de hacer Avan Station, que yo no sé de dónde tú sacaste, pero para algunos también Avan Station es una de las películas que la gente recuerda de mí. Sí, claro, claro. Igual, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque además yo vivía, bueno, viví 30 años en Mantilla, y recuerdo con los muchachos del barrio, ¡Ah, Mantilla! Los chamacos me tocaban decir, apretate con los socios, esa onda de que ellos se sentían tan identificados con la película y con los muchachos que eran. Pero yo disfruté ese proceso de hacer... Ya cuando yo iba a Avan Station ya había hecho algo de cine antes, y no llegué tan, porque lo primero que hice fue... Te voy a decir, coño, en el 96 con... Coño. No, 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 no se llamaba El Salme de la película. ¿Viste? La película, no, no. Bueno, igual, de Arturo Soto, bueno, que ha sido un posadero. La verdad se me olvida, que es la escena de Pichi y Silvita Águila en el elevador, bueno. Y yo empecé ese día. Ahora que me recordás de esa escena, esa escena... Sí, esa escena. Es una clásica, una clásica. Es clásico, caliente, caliente. Sí, que están en un elevador. Y yo recuerdo que cuando yo empecé en el año 96 con esa película, yo dije, bueno, la primera escena. Pues además fui, yo empecé con apodo, el posadero, después hice un apañil, pero entonces empezaron después los nombres, ¿me entiendes? Sí. Ya, yo era Jesús, en Van Estetion, ya me empezaron a dar nombre, eso era importante, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, logré después protagonizar y demás, pero Van Estetion marcó para mí, y la recuerdo muy bien, con mucho cariño la película, ¿no? Porque... No, es que más yo pienso de que, o sea, la gente se sintieron tan identificadas, porque es que realmente es así. Tú, o sea, tú personificaste el mecánico realmente, el barrio, que se llama con tu mundo, y la jodera, y esto y lo otro. Y fue una película que se hizo viral en Cuba. Sí, sí, claro, por supuesto. Ahora que tú mencionaste una escena, que Michelito dijo, una escena heavy, ¿tienes alguna anécdota en alguna escena que te haya pasado algo, tanto a ti como a alguien que esté trabajando contigo? Que recuerdes así que tú, ya coño, ¿verdad que eso fue...? A ver. No, en el cine... No, no. A ver, a ver, a ver. No, 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 porque vas a ver. El público que sigue... Estas gentes están puestos por ustedes para que ustedes se queden enganchados. Mira, han habido películas que han sido fuertes, ¿no? En materia... Porque a veces, muchos te preguntan, esas escenas de erotismo, no solo en cines, solo en televisión. No, tanto así como cualquier otra cosa que te haya pasado. pero voy a poner el ejemplo de una, porque evidentemente cuando vean Pablo van a ver que hay escenas muy fuertes, muy fuertes. Pero igual, ahí los profesionales se te imponen por arriba de ti. Aparte de eso, hay 100.000 luces, no, 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 igual, por supuesto. Hay gente trabajando. Y además, es la única donde yo... Hay un desnudo que empezando, de hecho, la película prácticamente, que todavía cuando aquello yo me reía, porque entonces... Fue la primera, fue la primera escena, así que... Sí, sí, porque esta historia comienza, y lo voy a decir para los que no lo han visto, en que la que era mujer mía, yo hago un personaje muy malo, muy malo, el punto, y esta anécdota así le ha contado, creo que, además en público, creo que lo han contado. Yo hago un personaje muy malo, muy malo. Es la crianza de mi hijo, después que, que además, por una discusión, mato a la madre de mi hijo, es una película mala, trágica. Ahí me van a odiar, las mujeres que me están viendo. Cuando yo, cuando termina, 20 de junio de 2013, me acuerdo, porque estaba, yo estaba en Nueva York, era el último juego de los hits, yo siempre fui al Deporte, contra San Antonio, los Spurs, que ganaron los hits. Yo estaba más en función, ese día el premio, yo estaba más en función de juego que el premio, más el premio. Pero entonces después, hay un protocolo de que entrevistan y ellos me preguntan, en ese momento yo estaba haciendo mucho humor y en la entrevista allí, yo le digo, un Michelito, un Leo, me entreviste y es nuevo. Yo le digo, y me dice, ¿y qué hace en realidad en Cuba? Yo hago mucha comedia. Ellos no creían, después que viven la película, que yo hacía comedia, porque para ellos, es la primera vez que me ven y me ven, no sé, como un actor de carácter y él no lo va a hacer. Ahora, bueno, pero, al punto que iba, hay cosas que han pasado, por supuesto, en grabaciones, pero, más que grabaciones, vuelvo al teatro. Cuando yo empecé con Humor Iscausa, año 95, 96, medio del periodo especial, nosotros estábamos más atrás que el cordal, en materia económica, y hacíamos una obra que se llamaba Marketing. Yo hacía un personaje que era el gerente y tenía que tomarse en escena, Miche, una cerveza, una cerveza normal, y una de las cosas, teatro en silencio, en ese periodo especial, sentir abrir una lata, ese efecto de, eso tenía que sentir, yo veía que era el director, quería que se sintiera. Nosotros estábamos tan embarcados en esa época, en dinero, que nosotros invitábamos a gente que tenía, para que compraba cerveza. Fíjate el puto, nosotros no teníamos a Jaime de productor, no, busca un socio, busca un socio ahí, para que, que lo invítalo, y él compraba. Pero un día, en vez de comprar la convencional, una Cristal, compró una Bavaria 2.6, y los, y los, los, bueno, voy a decir los jodidos, los jodidos de la escena era que yo tenía que empinarme la cerveza con un cúm. No hacer es. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te vas acostumbrado a una chiquita, tú vas a su mamá, pero cuando es 8.6, tienes que tomar la cerveza. Porque después, Fidel tenía que hacer así como que la tomaste, porque era, no sé, escénicamente era más bonito, me la tomé completa, y los otros dos, éramos tres, nosotros dos sufriendo, porque realmente se puede tomar una cerveza. Pero además, une eso. Espérate, déjame hacer un paréntesis un momentito aquí, porque yo, o sea, hay público quizás a lo mejor que no saben lo que es una Bavaria. Bueno, una Bavaria es una cerveza así, de periodo, que se ha dado un vuele con una nada más que tú te tomabas, usted terminaba hablando. Yo creo que aquí hay. ¿Aquí? Yo las he visto. La grande. No, aquí, sacan ediciones, Corona tiene una edición grande también. Sí, no, no, pero la Bavaria tenía mucho más grado de alcohol con la cerveza. Ajá, y la cantidad. Sí. Pero entonces, únele a eso el hecho de periodo especial, en que tú... Yo, con el tanque vacío, ¿no? Sí, el tanque, tú sabes que estaba, el tanque tú tenías que pasar a llenarlo, porque estaba en un cuarto de tanque, entonces, y yo recuerdo que después igual me lo decía, después que yo me tomé esta cerveza, la obra no fue exactamente igual que las veces anteriores, porque ya tú sentías, bueno, por supuesto, demasiado alcohol en sangre. Pero la gente se rieron más o menos. No, la gente se rió, yo no, la gente se rió. Mira, tú sabes una cosa, ahora que tú... Pero eso es lo mejor hacer. Mira, tú sabes una cosa de reír, Santa Camila de La Habana Vieja fue la primera obra que oíse en teatro. Sí. Me encantó, a mí me gusta, teatro cubano, me gusta, ¿no? Entonces, ese día yo lo estaba haciendo con María Teresa Pina, una excelente actriz de Cebo Ávila que está aquí, ella hacía Camila y yo hacía en ese día Ñico, bueno, logré en ese año, en mi acuerdo, 2002 creo, hace Ñico. Pero mira, ella tenía, Camila, muy religiosa y tenía, además, muy creyente de la religión yoruba y tenía muchas velas puestas y todas esas cosas. Teatro Fausto, eso que era en Prado y Colón. Y hay una puerta que se abre y ella tenía todas las velas encendidas. Yo entraba a escena y ella estaba molesta con, es decir, Camila, molesta con Ñico, porque Ñico parece que estaba con otra mujer y ella estaba con los santos pero berreada y prestaban las velas encendidas. Abren una puerta, por eso tenía una puerta por Colón y entra una corriente de aire y una de las cortinas que están atrás pasa por una vela y coge candela. ¿Cogió candela? ¿Y qué pasa? Que los actores, es decir, María Teresa y yo estábamos de frente al público. Y la candela estaba atrás. Cuando tú estás, esa es una escena en que ella, bueno, la escena clásica del hombre cubano que era a la casa y la mujer estaba con un berro. Vamos, ¿por qué tú estás ahí? Y estábamos discutiendo una discusión cubana de esa pareja. ¿Qué te pasa a ti? Tú siempre con lo mismo. Y vemos que la gente estaba igual en silencio que te decía, mirando. Ese día yo veía que la gente había reaccionado un poquito más. Era porque estaban viendo la candela atrás. Y nosotros, rápido diciendo, ¿seremos que lo que estamos diciendo no es para que la gente esté... No es para tanto, no es para esa edad. Una discusión de cubanos, nos vayan a llamar el 9-11. Muchachos, cuando de reojo, claro, ya nosotros sentíamos alguien desde la pata del escenario que decía, candela, candela. Pero bueno. Y ustedes dicen, no vamos a darle más candela a la actuación. Candela parece que nos están pidiendo. Cuando de reojo nosotros vimos aquello, hermano, que la cortina que estaba a esa hora improvisada. Esas son las cosas que pasan en vivo. ¿Tú me entiendes? Qué duro. Entonces, nos pasan un pomo de agua que no tenía nada que ver porque es una obra de teatro de los años 60. Sí. Un pomo de agua eso de los que había, ¿te acuerdas? Pomo de agua prácticamente eso. Sí, sí, sí. Para empezarle a echar... Y por suerte, bueno, igual, por suerte, la sangre no era del río, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el pomito de agua ese, logramos sofocar el fuego y paramos. Y ahí, por supuesto, ahí ya sí me acordé del humor. Porque entonces, como eso es improvisado, porque tienes que conversar. Claro, claro, claro. Tú siempre con la misma, la mujer cubana. Siempre estás metiendo candela para todo esto aquí. No, y esas cortinas secas, pipo. No, no, no. Eso es pólvora. Eso es todo. Eso es pólvora. Oye, bueno, ahorita tocaste el tema de, o sea, de las escenas eróticas y todas esas cosas. Nunca te tocó en el teatro. Pues el teatro, el teatro, el teatro, el teatro es heavy. A ver, a ver. Oye, me dice, estás pichando. No, porque te lo digo, permiso un momentito. Echa, tranquila. Una obra, penumbra, digamos. No, no penumbra, bueno, penumbra, penumbra en realidad, hay un acercamiento, pero no había. Digamos, Vientos de Cuaresma, una, bueno, de la cuatrilología, de la tetralogía, de Padura, se llevó a, por Mefisto Teatro, dirigido por Tony Díaz, que ha difunto, se hizo Vientos de Cuaresma, y yo hacía Mario Conde, por la única, y había una escena con Carina, ¿no? En las evitas, y había una escena que se había propuesto eso, un desnudo. ¿Y te pagaban más? No, 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 pero yo clasifique, espera, 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 no, no, yo, yo, igual, claro, todavía 2004, quítale 20 años, todavía, Omar estaba más o menos, estaba más o menos, y aceptable, y no, esa la hice en calzoncillo, no hubo problema de ningún tipo. Ah, bueno. En esa, en teatro, esa, sí me fue muy fuerte, y en esa, yo recuerdo 2004, hice Penumbra, que fue, después de 2005, Carlos Díaz, en el público, me invita a hacer Freddy, lo más difícil que he hecho en teatro, un texto de Abilio Esteve, de un libro que se llama Trilología para Actores Desesperados, y me tocó hacer Freddy, son tres monólogos, de 55 minutos en escena, por eso te digo, el teatro es fuerte, además con una frasciología bien, bien fuerte, y lo defendí, y ahí sí había escenas fuertes, yo recuerdo, en el montaje que hizo Carlos Díaz, hay tu historia de Freddy Mercury, un tipo que soñaba con Freddy Mercury, estaba sentado en un banco, un parque, y era teatro arena, la gente alrededor tuyo, sentado ahí, y la hice, tú tenías público respirando, la respiración, todo se sentía, pero había una escena, en que el tipo empieza a recordar, cuando se encontró con Freddy Mercury, y para eso, él traía, a un agente del público, lo sentaba al lado, como si tú estuvieras recordando, un tipo, un tipo enamorando a Freddy Mercury, entonces ellos, además, de los equipos en teatro, más profesionales, íntegro, completo, que yo trabajé, por supuesto, el público de Carlos Díaz, todos eran especialistas, en sus áreas, y eran muy buenos, y el que venía al público, a veces, siempre te decían, escoge aquel, escoge aquel, te podía tocar cualquiera, con el que tú hicieras la escena, es un momento de enamorar a un tipo, y entonces era, te llevaron recio, brother, no, pero el problema está, que eso, te estoy hablando, yo hice, yo llegué a hacer casi, 35, 40 funciones, y ya, las primeras veces tú cogías, y era un heterosexual, el tipo, porque el final de la escena, era un beso en la boca, yo decía, yo, era un peñito, un peñito, era un beso, no, había que dar un beso, el tipo, pero ahí se cortaba, qué pasa, que tú, acuérdate que un monólogo, de 55 minutos, esa escena, podía estar, en los 25, 30 minutos, así la mitad, pero tú estás pensando, en tu puesta, tú me entiendes, entonces, a partir de esa reacción, las primeras funciones, no hubo problema, eran heteros, que cuando tú lo querías, y tú seguías con tu obra, pero, por supuesto, hubo un momento, yo pienso, yo pienso que a veces, hubo como otras, que me los cogieron, y me los tiraron, además, personas, cubanos, cubanos, homosexuales, esos, simpaticísimos, que se prestaban, oye, entonces me decían, era aquel, yo también, es aquel que está ahí, Jaime, entonces yo lo dije ahí, y lo dije ahí, y hacíamos la escena, y en el momento ese, como el tour, tú dices, en el momento del beso, él va a reaccionar, no, no, en el momento del beso, me iban para arriba, me iban para arriba, en ese momento, tú tenías que, porque además, sobre todo ya, la primera vez, la que te sorprende, porque la primera vez, tú no sabías, que te iban a venir para arriba, y ahí es donde, ya para las otras, tú estás preparado, y seguías, y en ese momento, yo me puse a pensar, y lo evitaba, pero esas son escenas, que son muy fuertes, ¿por qué? porque, tienden a desconcentrarte, y en esto de la actuación, la concentración, en el humor, y en la tragedia, actuar, actuar lleva, concentración, y si es en vivo, no, y si es en vivo, y eso sí me lo dio Michelito, el ensayo, la gente dice a veces, bueno, igual, he tenido resultados, en muchas actuaciones, pero yo no soy un genio, ya me gusta estudiar, es decir, y me gusta, llegar, a los lugares, cuando yo empecé, en el periodo especial, a hacer teatro dramático, con Luis Alberto, con René de la Cruz Padre, estas cátedras, en bicicleta, de mantillas, veado, en bicicleta, estaba, estaba, mojado, 67 libras, pesado, y ten cuidado, mojado, es que la trayectoria, me lo dijiste, y no hay, y todavía mantiene, tú vas bajando, salimos a la víbora, en bicicleta, pero sí, también por la educación, que menos mis padres, ser puntual, como tú decías, yo tenía que ir temprano allí, porque esos monstruos, de la actuación, no tenían por qué estar esperando, y con ellos aprendí, justamente, a eso, a estudiar, 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 y me gusta, estudiar, es decir, igual, tienes un don, un don, de actuar, porque también, Michelito, es una realidad, el hecho de que tú emigres, no quiere decir, que tú vas a hacer más talentoso, lo que tú tienes que aprovechar, las oportunidades que te da este país, de libertad, donde, hay cosas, para las que yo me preparo, pero no tengo que estar pensando, en comida, en transporte, esa historia de transporte, salir de Univida, que en Cuba tú salías, tú coges bollero, tú coges por Dios, para que me tires, eso no existe, ahí puede que los carros en Univista, no quepan, prácticamente, a veces va para cualquier entretención, pero esa preocupación de moverte, de comer, esas cosas básicas, son muy buenas aquí, llegas con tu talento, como sea, es un estrés menos que tienes, claro, por supuesto, no pasa en el transporte, ya en el transporte, a mí me encanta el transporte, es otra cosa, ¿por qué? Porque la alimentación, ya esas otras cosas, y ya los mecanismos, pero sí me gusta mucho, prepararme, hoy es uno de los días, que estoy en cámara, que, bueno, igual, otras entrevistas también, pero esta es la más informal, de las que he hecho, pero la más informal, con más formalidad, por Michelito, y por Leo. Coño, gracias. Mira, antes de pasar, a la actualidad, porque no tenemos mucho tiempo, esto era una entrevista, para tres horas, fácil, hay muchas, muchas trayectorias, muchas cosas a hablar, pero no tenemos mucho tiempo, estuvimos hablando, de que, muchas personas, te conocen por películas, yo tengo un cortometraje, que lo he hablado contigo, millones de veces, que me encanta, que se llama Dominó, el que sabe de cine, y el que hace cine, en mi caso, es mi pasión, sabe que eso es un cortometraje, completo, por todos los lados, desde guión, actores, y diálogo, lo que es guión, ese cortometraje, a mí me encantó, y yo estoy seguro, que tú lo disfrutaste un montón, porque, basado, en la tecnología que hay en Cuba, que yo siempre lo he dicho, todos los directores, y los creadores en Cuba, tienen mi respeto, porque trabajan en base a nada, no hay tecnología, no es como ahora mismo, aquí tenemos cinco cámaras, y estamos grabando con cinco cámaras, esto a lo mejor en Cuba, no se puede hacer, y el cortometraje se grababa con una, y es un cortometraje, súper completo, súper logrado, y a mí me encantó, a ver, buena pregunta Leo, los que sigan, Michelito, y a Leo, van más, por la profundidad, de por donde van buscando, la respuesta, lo que quieren saber, lo distinto de darle a ustedes, voy a decir lo siguiente, mira, dominó, dirigido por Eduardo Bellano, y voy a tocar un tema, también, porque cuando tú estás en libertad, una de las cosas buenas que tienes, es que puedes hablar, hablar, no es hablar, porque fíjate, la diferencia, ahora en Cuba, mis actores, directores, están limitados, no a mí, no voy a mencionarme a mí, a otros actores que se han quedado, como referencia, no lo pueden decir, en público, en una entrevista, no, a Omar no lo menciona, no menciona a Nelson Pacán, no menciona a Iván Cameo, es decir, ¿por qué? porque cuando tú vienes en esa onda de remin dictatorial, no, esa gente se fuera, esa gente son enemigos, opita los premios que tengas, no, eso no importa, eso es, te elimina, pero yo, como estoy en libertad, voy a hablar de cualquiera, y Eduardo Bellano, que ha sido tan controversial, estamos hablando de arte, yo creo que es uno, cuando empezamos a los finales de los 80, todo el movimiento humorista sabe que nos y otro, era uno de los íconos del humor de los años 90, y los mejores textos eran de ellos, señalamos de matanza, por supuesto, tenían excelentes textos, pero bueno, también tenían a su favor la buena actuación, pero nos y otro, en el que estaba Eduardo, eran los mejores grupos, sin discusión, y Eduardo era la mejor espluma, a la hora de hacer, y hace el guión de dominó. Y el elenco, hermano, el elenco era cinco estrellas. Y ahora me invita, claro, ahora me invita a hacer esto con Luis Alberto, Néstor Jiménez y Miguelito, que Miguelito sí era el nuevo, porque ya había trabajado con Néstor y Luisito, que somos socios, hermanos, pero Miguelito cuando se ve al lado de Néstor, conmigo mi moreno había trabajado, pero se lució, se creció, y tal vez, ya tú me lo habías comentado, que dominó te había gustado, pero no es menos cierto, se empezó un llamado, seis de la mañana, Miche, seis de la tarde, y salió una pieza audiovisual, que de verdad que marcó pauta. Yo juraba que dominó se había grabado con cuatro o cinco cámaras. No. Yo le pregunto a Mari y me dice, eso fue con una cámara. Y le dije, hermano, mi respeto, brother, porque tú sabes cuántas líneas se hicieron en ese cortometraje. Y la actriz que sale de esposa de Miguelito. Que sale con el niño, sí. Es una mostra de la actuación. Ha recibido ahora muchos premios. Le mando mis felicitaciones aquí en Michelito de Show, porque es una excelentísima actriz. Hay una película que se llama Santi Andrés, que también se la recomiendo donde está ella. Yo creo que el elenco, éramos poco, éramos poco, pero así son las cosas del arte. Sí, claro, por supuesto. A veces tú dices, quiero cien actores, pero a veces con pocos logras transmitir. Claro, la comunicación es mejor, a la hora de, todo fluye. Porque fíjate, es como pasa con los personajes. Tú puedes tener un personaje pegado, un personaje pegado, pero si no tienes un texto que decir, pasa. Es decir, el personaje, es decir, te lo hablo en un humor, en la tragedia, tú dices, bueno, sí, pero qué va a decir. Pero sin embargo, eso es, cinco actores, seis actores, cinco actores. Pero fueron a la segura. Y funcionó. Yo son de las cosas que también he hecho, que he disfrutado mucho. Voy a hacerte una pregunta, y haz un poquitico más para acá. A ver, cuando creaste Ruperto, bueno, ¿el Ruperto fue una idea tuya como tal? Exacto. ¿O fue una idea del equipo de Vivirte el Canto? A ver, la propuesta siempre vino de director y de Silva, ¿no? Ellos querían, ellos querían que en el programa apareciera un personaje que salía del coma, y entonces me lo proponen. Ya yo había estado como invitado en tres programas anteriores. sí, sí, sí. Incluso hay uno que se llama La Escuelita, se lo recomiendo, que era muy bueno, entre los toques, yo hacía huevuelos. Sí. Y entonces, pero entonces, yo decía, Omar, para que este es un personaje que queremos que esté en el barrio, pero fue el año justo, el 2013, mi año de, de, de cosas en cine. Es decir, empecé con Omega 3, también de Eduardo Ellano, la ópera prima de Marilín Solaya, vestido de novia, acabó de pareja de Isabel Santo, Bocachería Habanera de Arturo Soto, y terminé con La Espuma del Día de Timosi. Cuatro cosas en cine, no estamos hablando de protagonismo, de protagónico, ni de reparto, pero cuatro películas, que para mí, estaba en tu momento, estaba en tu momento, estaba pegado. No soy Elisa, es otra cosa que es importante, yo soy ingeniero, yo no me entiendes, yo soy ingeniero. Bueno, y ese fue el año de los premios, el premio, de los dos premios de cine. Bueno, el M. Bromoni, yo le digo, estoy enredado en esto, pero voy a pensar en el personaje. Y ya para el 2014, un personaje que había salido de coma, voy por aquí. Voy con una preguntita, te voy a interrumpir ahí rápido, aquí te voy a disparar una recta. Para ese personaje, porque yo vi uno que se parecía muchísimo, años anteriores, que era, o sea, te inspiraste en ese personaje, o fue otra persona, que era el personaje este con, ya se me olvidó el lado. Es del que decía, carne solta. Ah, de acuerdo. Pero mira, pero pico, pico, pico. Pico que volaba con la casa. Michelito es una caja negra, es que tiene que ir a la caja negra al avión. Sí, sí, Michelito, Michelito y Rela no se le ha encontrado en el avión. no, date cuenta que él se ha ido al 2003. pero sí, claro, es que un año. Esa es la caja negra. Roberto Ferreira que estaba ahí. La entrevista con Irán, la voy a dejar él y él. No, 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 yo digo que Ruperto es un compendio de varias cosas. Ya, ok, ok. Y sobre todo de ver, de ver al cubano, al cubano de a pie. Es decir, ese cubano, ya con unos años de experiencia, que anda por la calle, eh, yo, la gente dice a veces, no, yo vine a tener carro, cuando, a ver, yo, cuando tenía 56, 53 años. Pero mi carrera artística, cuando había 53 años, ya había caminado. Pero había caminado. Bastante bicicleta. Bicicleta, guagua, y, 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 y carro. Sí, sí. Estamos en el carro en Cuba. Sí, sí, sí. Te cuento una anécdota. Mira, ahora, no, por supuesto, es un compendio, para responder a Michelito, es un compendio de varias gente, incluiría a mi padre, a mi suegro, disculpe, bueno, tú sabes una de las cosas que tiene el cubano, Mich, además, tú eres de barrio también, en el paralelo de Mantilla, coger un carro, me voy a ensayar, carro, carro en Cuba, son cinco gente en un carro, normal. No, y más, no, es que, no, cinco gente ahí tan cómodo. Cinco gente, un carro. Yo voy para un ensayo, con grandes ligas, con los actores, yo estoy repasando, porque es que ese tiempo, de Mantilla allá, tú puedes pasar la hora tres veces, se va lejos, y tú vas pasando el texto, además, se lo digo porque, tú vas pasando el texto, yo cogí la ventanilla del lado acá, tú sabes que era, ventanilla del lado acá, uno aquí, otro aquí, y los dos adelante, el chofer, y tú vas pasando el texto, y estoy pasando la bronca con Camila, de la obra, tú lo estás pasando para ti, para adentro, pero hay un momento, en que tú no sabes por qué, tú hablas alto, nadie en el carro, tiene que saber, no, y le dije, ¿qué te pasa a ti? Pero así no, yo en el carro, que yo diga, que vamos a traer, y ¿qué te pasa a ti? Entonces, fíjate, que la muchacha, la muchacha que venía del lado, chofe para ahí, y me quedó en el clínico, oye, si la muchacha, iba para el pendiente, porque se quedan en el clínico tuyo, parece que se quedan en el clínico, era la locura, porque además, eso le pasa a los bastones, hablamos solo, yo te he visto, hablemos solo, si ya estás concentrado en lo tuyo, y a veces tú estás hablando para ti, pero no te das cuenta, y como estás metido, y como yo tenía ventanilla en el lado de acá, y no había nadie, y yo sentía ruido en el carro, ¿qué te pasa a ti? Pero además, esa muchacha, ahora lo ha dicho, además, cuando aquello yo no estaba, cuando aquello yo no estaba conocido, porque todavía cuando tú eres conocido, es un carro, yo hacía teatro, pero la gente en Cuba, te conocen los que van al teatro, es loco este, no, pero, pasa, ahora, mira, el mismo día, el día del show, el día que hicimos este último show, yo veo a Omar, parado frente a la puerta, ya vestido de Ruperto, y lo voy a ir, hablando como Ruperto, y yo, ¿con quién está hablando Omar, si en la cocina no hay nadie? Y cuando entro, ya faltaban como dos minutos para salir al show, y era lo que estaba ahí. Claro, claro, cada uno tiene, es decir, todos los actores tienen su, entonces a mí me gusta siempre, con un poco asegurar ciertas cosas, los tonos, porque parece que no, pero a veces, todo lleva su tonalidad, todo lleva su, el adornar el producto, ¿me entiendes? Sí es importante lo siguiente, lo voy a invitar, esto da para dos programas, No, no, es que hay bastante por preguntar, hay bastante por decir. Y me he sentido también, que yo voy a regresar. Seguro, el día 10, que sé que lo vas a decir, podemos hacer algo antes, antes del show, podemos hacerlo después, porque tiene que concentrarse, lo de, ese hombre, el ego que está ahí, ese hombre, ya el show que hicimos, en todo audiovisual, ese es el hombre, el día de la prueba de sonido, que es un día tranquilo, podemos hacer algo, también y, dale, dale, claro que sí, claro que sí, el supermachis. Bueno, de momento lo estamos invitando, el día de agosto, si no, el 28 de septiembre, también se va a hacer la próxima presentación, tristemente lo siguiente, esto es tan informal, que yo me tengo que ir, Michelito y Leo, que son mis hermanos, me han invitado, accedí a vender en sandalias, cosas que yo nunca hago, normal, normal, pero me siento tan bien aquí, que me comprometo, a que voy, a hacer la segunda parte, vamos a hacerlo, antes que te me vaya, una última pregunta, te voy a tirar una recta, como las de Michelito, pan, directo, dispara, mencióname ahora mismo, para ti, de la actualidad, cinco humoristas, que tú te sentaras, ahora mismo, a disfrutar un show, de ellos, esa mirada, te voy a hacer una mirada, de mi personaje, de mi personaje, en Paula, mirada mala esa, eso es, eso es, chama, sale a relevar, y te tira una 104 millas, pegada, a la rodilla, ya se está cayendo la noche, báte de peso, porque además, es muy complicado, es muy complicada esa respuesta, fíjate, porque sé que, porque fíjate, tú sabes, dónde está el problema, de esa respuesta, que hay un sexto, no es que tú digas, no, claro, hay un séptimo, y hay un décimo también, pero entonces el séptimo, que pensó que iba a ser, está entre los cinco, no está, y dice, oye, no me mencionó a mí, y entonces, ahí te damos un lío tremendo, sí, vamos a hacer una cosa, les prometo, que en la próxima entrevista, yo hablo de los cinco, ahí está, porque este pichón muy, muy duro, este abrió, Michelito abrió con 97, y ya, ya no tengo bate, ya no lo vas a ti a ver, yo se rea siento, no, no, la próxima entrevista, dale, que la próxima nos vamos más actualizado, has invitado sorpresas, en este show del día a día, bueno, de momento sorpresas, en fin, no lo voy a decir, pero lo que sí te puedo asegurar, es que van a pasar de maravilla, porque van a ver Michelito, a Ruperto, de Miami, ya Ruperto, el tigre, el tigre, le fui chiche directo, para ir, una raspera que tengo, te digo una cosa de corazón, allí se pasa bien, la cachita, acuérdate que se lo dijo a usted, y usted cayó en mi brazo, porque yo le dije a usted, que le iba a enseñar a hacer gárgara boca abajo, yo soy el tigre, modo de pregador, bueno, va a ver a Ruperto, en modo de pregador, primero, además Ruperto, las espera en la puerta, con una flor y todo eso, y la segunda parte, Omar Franco, en stand-by comedy, ya está, entonces nada, señoras y señores, le ponemos puntico final, ya ustedes saben, esperen la próxima entrevista, porque si esta, estuvo suavecita, esta estuvo suavecita, la próxima, va a estar mucho más dura, así que nada, nos vemos en la próxima, en la próxima, cuando las rectas vienen, 130 millas, ahí está, gracias a ustedes, gracias a ustedes, activo.